¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Bienvenidos niños y niñas del primero y segundo grado de educación primaria. Un saludo a todas las familias del Perú que nos siguen semana a semana en este su programa radial Aprendo en Casa, donde las matemáticas se aprenden para la vida. Para todos, muy buenas tardes. Soy la profesora Susana. Juntos desarrollaremos las actividades que se presentan en esta sesión radial. Para esta sesión, es importante que tengas a la mano los siguientes materiales. Tu cuaderno de matemáticas, un lápiz, un borrador y un tajador. También es muy importante que nos acompañen papá, mamá u otro familiar con quien puedas interactuar. Papito, mamita, es hora de que acompañes a tu niño o niña. Será una gran experiencia trabajar juntos y aprender matemáticas. ¡Ven, acompáñanos! ¡Te necesitamos! Queridos niños y niñas, el título de esta sesión es Jugamos a agregar y quitar cantidades para vivir sin violencia. Repito, jugamos a agregar y quitar cantidades para vivir sin violencia. ¿Qué piensan que vamos a aprender hoy día? ¿Qué piensan que vamos a aprender hoy día? En esta sesión, aprenderemos a resolver problemas, agregando y quitando cantidades, sobre los juegos que realizan en la familia de Fátima para vivir sin violencia. ¿Cómo creen que vamos a lograr el propósito hoy día? Imagino que ya tienes tus respuestas. Te cuento que en esta sesión realizaremos las siguientes acciones. Escucharemos muy atentos el diálogo entre Fátima y su papá. Registraremos en nuestro cuaderno la información que nos ayudará a resolver la situación problemática. Expresaremos la comprensión del problema. Seleccionaremos y ejecutaremos una estrategia para resolver la situación problemática. Finalmente, explicaremos cómo resolvimos los problemas realizando afirmaciones. ¿Estamos de acuerdo? ¡Sí! ¡Perfecto! Estoy segura que te va a gustar. ¡Será muy divertido! Bien, queridos niños y niñas, vamos a iniciar la sesión con el siguiente diálogo. Jugando con mi familia, vivo sin violencia. Presta mucha atención. Papá, 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 ayer fue domingo y hemos jugado en familia. Sí, hijita, nos hemos divertido. Me acuerdo de que jugamos con las canicas. Sí, yo tenía 12 canicas, gané 14 canicas más y perdí 6 canicas. ¿Con cuántas canicas me quedé? No lo sé, papá, pero lo puedo averiguar hoy con la ayuda de mis amigos y amigas de la sesión radial. ¡Qué bueno, hijita! Luego me explicas, por favor. Estimados niños y niñas, Fátima quiere que la ayuden. Escuchemos atentamente lo que nos quiere decir. Amigos y amigas, mi papá tenía 12 canicas. Ganó 14 canicas y luego perdió 6 canicas. ¿Con cuántas canicas se quedó? ¿Te gustaría ayudarme? ¡Gracias! Sabía que contaría contigo. Para que me puedas ayudar, es importante que registres en tu cuaderno la información que nos ayudará a resolver la situación problemática. Para ello, debes tener a la mano los siguientes materiales. Tu cuaderno de matemática, un lápiz, un borrador y un tajador. ¿Ya tienes dónde registrar la información? ¡Perfecto! Empecemos. El papá tenía 12 canicas. El papá tenía 12 canicas. ¡Ganó 14 canicas! ¡Ganó 14 canicas! Y luego perdió 6 canicas. ¡Y luego perdió 6 canicas! ¡Y luego perdió 6 canicas! ¡Ganó 14 canicas! ¿Se desea saber con cuántas canicas se quedó el papá? ¡Te repito! ¿Con cuántas canicas se quedó el papá? ¿Con cuántas canicas se quedó el papá? ¿Cuántas canicas ganó? ¿Cuántas canicas perdió? ¿Ya tienes idea de cómo hacerlo? ¡Fantástico! ¡Bien! ¡Empecemos! ¡Lo hacemos juntos! ¡Sí podemos! ¡Recordemos! ¡Recordemos! ¡El papá tenía 12 canicas! ¡Ganó 14! ¿Cuánto tendrá ahora? Para averiguar con cuántas canicas se quedó el papá de Fátima, he pensado sumar, porque él ganó. ¿Qué significa que ganó? ¿Aumentan o disminuyen las canicas? ¿Qué significa que ganó? ¿Aumentan o disminuyen las canicas? ¡Aumentan! ¡Bien! Entonces sumaremos 12 más 14, porque tenía 12 canicas y ganó 14 canicas. ¿A cuánto es igual? ¡Bien! Te cuento que Fátima lo hizo así. Descompuso 12 en 10 más 2. Descompuso 12 en 10 más 2. ¡Po! 2 más 4, 6. 10 más 10, 20. Y 20 más 6, 26. ¿Te salió lo mismo? ¡Muy bien! Ahora tiene 26 canicas. ¿Qué falta? Ahora tiene 26 canicas. ¿Esa es la respuesta? ¡No! Falta decir que perdió 6 canicas. Falta decir que perdió 6 canicas. Ahora he pensado restar. ¿Qué significa que perdió? ¿Aumentan o disminuyen las canicas? ¿Qué significa que perdió? ¿Aumentan o disminuyen las canicas? ¿Qué significa que perdió 6 canicas? ¿Aumentan o disminuyen las canicas? ¿Aumentan o disminuyen las canicas? ¿Aumentan o disminuyen las canicas? ¡Bien! ¡Vamos a restar! 26 menos 6. ¿A cuánto es igual? 26 menos 6. ¿A cuánto es igual? Te cuento que Fátima lo hizo así. Descompuso. 26 en 20 más 6. Y ahora le quitó 6. Y le quedó 20. Entonces, ¿cuántas canicas le queda al papá de Fátima? Entonces, ¿cuántas canicas le queda al papá de Fátima? Le quedan 20 canicas. Le quedan 20 canicas. Les pregunto si tenía al principio 12 canicas y ahora tiene 20 canicas. Les pregunto si tenía al principio 12 canicas y ahora tiene 20 canicas. ¿Ganó o perdió canicas? ¿Ganó o perdió canicas? ¡Ganó! ¡Bien! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene más canicas. ¡Buen trabajo! Escuchando el diálogo entre Fátima y su papá. Papá, papá. También estuvimos muy contentos porque jugamos el tumba latas. Sí, hijita. Fue muy divertido. Tenemos que seguir jugando. Hicimos primero 12 puntos. Luego ganamos 18. Y después perdimos 10 puntos. ¿Cuántos puntos hicimos en total? No lo sé, papá. Pero lo puedo averiguar hoy con la ayuda de mis amigos y amigas de la sesión radial. Qué bueno, hijita. Luego me explicas, por favor. Los niños y niñas. Fátima quiere que la ayuden. ¿Se animan? Escuchemos atentamente lo que nos quiere decir. Amigos y amigas, jugamos el tumba latas. Hicimos primero 12 puntos. Luego 18 puntos. Y después perdimos 10 puntos. ¿Cuántos puntos hicimos en total? ¿Te gustaría ayudarme? ¿Cuántos puntos hicimos en total? ¡Gracias! Sabía que contaría contigo. ¡Sí, podemos! Vimos primero 12 puntos. Luego ganamos 18 puntos. Y después perdimos 10 puntos. ¿Cuántos puntos hicimos en total? ¿Cuántos puntos hicimos en total? ¿Cuántos puntos hicimos en total? Antes de empezar a resolver el problema, responde las siguientes preguntas. ¿De qué trata el problema? ¿De qué trata el problema? ¿Cuántos puntos hicieron al inicio? ¿Cuántos puntos hicieron luego? ¿Cuántos puntos hicieron luego? ¿Cuántos puntos perdieron? ¿Cuántos puntos perdieron? Expresa con tus propias palabras de qué trata el problema. Coméntale a la persona que en estos momentos te acompaña. Ahora ayúdenme, por favor. ¿Cuántos puntos hicieron en total? ¿Cuántos puntos hicieron en total? ¿Qué has pensado hacer? Coméntale a la persona que en estos momentos te acompaña. ¡Guau! ¡Guau! ¿Ya tienes idea de cómo hacerlo? ¡Fantástico! Bien, empecemos. ¡Lo hacemos juntos! ¡Sí podemos! Recordemos. Hicieron 12 puntos al inicio. Luego ganaron 18 puntos. ¿Cuántos puntos hay? Hicieron 12 puntos al inicio. Luego ganaron 18 puntos. ¿Cuántos puntos hay? Para averiguar cuántos puntos hay, he pensado sumar. ¿Qué significa que ganó? ¿Aumentan o disminuyen los puntos? ¿Qué significa que ganó? ¿Aumentan o disminuyen los puntos? ¡Aumentan! Entonces sumaremos. 12 más 18. 12 más 18. ¿A cuánto es igual? 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 18 en 10 más 8 Sumamos 2 más 8 es igual a 10 10 más 10 es igual a 20 10 más 10 más 10 igual 30 puntos Ahora tiene 30 puntos Luego perdieron 10 puntos Ahora he pensado restar ¿Qué significa que perdió? ¿Aumentan o disminuyen los puntos? ¿Qué significa que perdió? ¿Aumentan o disminuyen los puntos? Disminuyen Bien, entonces restaremos Habían 30 puntos Le quitamos 10 ¿A cuánto es igual? ¿A cuánto es igual? Te cuento que Fátima lo hizo así Descompuso 30 en 20 más 10 Y ahora le quitó 10 Solo me queda 20 Entonces, ¿cuántos puntos hicieron en total? ¿Cuántos puntos hicieron en total? ¿A cuánto es igual? ¿A cuánto es igual? Le queda 20 puntos Queridos niños y niñas Hemos llegado al final de nuestro programa radial Aprendo en Casa Hoy a partir de un diálogo Ayudamos a Fátima A resolver problemas Agregando y quitando cantidades A partir de los juegos realizados En su familia Jugando en familia Vivimos sin violencia ¿Se han divertido? ¿Les ha gustado? ¡Claro que sí! ¡Muy bien! ¡Lo felicito! Queridos niños y niñas De primer grado De primaria Para continuar con tu aprendizaje Te invito a jugar en familia Para vivir sin violencia Escribe una situación problemática Y resuélvelo Ejemplo Tenía 14 canicas Gané 4 canicas Y perdí 8 canicas ¿Cuántas canicas tengo ahora? Y para ustedes Queridos niños y niñas Del segundo grado de primaria Para continuar con tu aprendizaje Te invito a jugar en familia Para vivir sin violencia Escribe una situación problemática Y resuélvelo Ejemplo Tenía 24 canicas Gané 16 Y perdí 8 canicas ¿Cuántas canicas tengo ahora? Felicitaciones a todos y todas Nos encontramos En la próxima sesión radial De Aprendo en Casa ¡Nos vemos! ¡Chao! Esto fue Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero ¡Qué me lo Gracias por ver el vídeo ¡Chao! ¡Chao! Teñ spark Industry ¡Chao!